Música Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me envía el sentimiento con tus besos más y más Hay tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la divisa del mar Hay eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Llenó la campana y el fin de semana se deja ver Resnido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Llegó la fiesta pa' tu boquita Una mordidita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la horita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, una mordidita Una mordidita De tu boquita, una mordidita De tu boquita, una mordidita De tu boquita, una mordidita Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Tienes la habilidad de hacer la mentira verdad Corría libre, me caso un tigre Mi mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Are we an item? Don't quit playing With just friends What are you saying? Said there's another and look right in my eyes My first love broke my heart for the first time And I was like Baby, 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 oh Like baby, 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 no Like baby, 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 oh I thought you'd always be mine Baby, 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 oh Like baby, 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 no Like baby, 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 oh I thought you'd always be mine Oh, oh Oh, oh Cielo Oh, oh, oh Oh, oh Be para yagua pa la ceca Tout el mundo en partillas En la discoteca Be para yagua pa la ceca Tout el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Enfatillado Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby, si solo tuvieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar